¿Ahora sí te gustan los planos? Sí, están bien, pero hay que revisar algunos detalles. Gumus, hay un atajo al estacionamiento por aquí. ¡Henjin! 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 ¿Henjin, alguien te llama? ¿Sí? ¿Quién? No había escuchado nada. Ah, sí, es Azuman. Es la hija de mi tío. ¿Por qué no la saludas? Yo te acompaño. Yo lidiaría con ella. ¿Te importaría irte sola? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi. ¿Sí? Debería pasar un rato con ella. Sí, claro, anda. Vamos, vamos. ¡Taxi! Muy bien, entra. Por aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es tu víctima ahora? Ya, cállate, camina. ¿Qué haces aquí?